¿Qué es el pueblo cubano? De la rumba ellos se destacan, pero sin embargo si decimos que se trata del famoso Sal Liguera y de Catalino Mulense, inmediatamente viene a la imagen de todos nosotros el famoso conjunto de los muñequitos de Matanza. Siempre yo he dicho y lo sigo diciendo, que por lo menos el canto, cuando se va a cantar un guaguancó, la inspiración que se hace en el guaguancó se avecina mucho con el español. Hay una cosa que, todo el que canta rumba tiene que saber que ahí tiene que tener eso de español, porque cuando usted hace... Esa cosa no es de cubano, esa cosa sale de curro, de toda esa gente que estaba ahí de fondo, todas esas cosas salían de ahí. ¿No me entiendes? Ahora, hay personas que dicen que no, pero yo, que más o menos, que soy hijo de español también, siempre yo oía esas cosas y esas cosas mi padre y mi abuelo, esas cosas, ellos siempre tenían ese aire. Y no sé si se me pegó a mí cuando chiquillo, y lo sigo haciendo, y tú el que canta siempre tiene un parecido, siempre tirando siempre al español, esas cosas. El guaguancó se avecina mucho, es igual que el niño, ustedes hablan del niño, el niño, ¿cómo se puede saber que un muchacho ya pueda servir para una cosa? Ya el niño desde que tiene tres o cuatro años, ya uno tiene que fijarse en el niño, ¿por qué? Porque ya él trae su sabor. Le pusiste una música, más o menos tú te fijas la música que más le gusta a él. Entonces hay alguno que le pone esta música y no le gusta, y le pone aquella y tú lo ves que eso, y ya tú ves que el niño está inclinándose a eso, porque ya ese niño ya es chiquito, le va gustando eso. Hay muchachos que no, por eso no podemos coger a todos, y tenemos que irlo escogiendo uno a uno para ir encaminando todo eso. Bueno, Timbero Mayor, Mulense, ¿qué tú nos pudo decir de esa variante de complejo de la rumba, que se mantiene activa, en toda Cuba, y que ha dado personajes de leyenda como el caso de Malanga, es decir, de la Columbia? Ah, Oviedo. ¿Qué tú nos pudo decir de la Columbia? Oviedo. La Columbia se dejó en Matanza, precisamente, en la provincia. En esa parte de Sabanilla, en Cabildo, en Congo, de allí. De la historia de... Cubila, el difunto Cubila, allí... Daniel. Sí, Daniel, también, precisamente, sí. Daniel, eso fue uno de los inventadores de la Columbia. Y allí bajaban de Unión de Reyes para Sabanilla, el difunto Francisco Viedo Malanga. Después Celestino Domé, toda esa gente que esa pertenecía. Celestino Domé, Calburo, que no recuerdo el nombre del decían Calburo, de Covellano. Sí, bueno, ya no también fue Plaza Fuerte de... Sí, como no, ya lo creo. Benito Roncona. Sí. Entre Abarrón. Entre Abarrón. Este, caramba, que anda ahora él por allá, por Colón, caramba. Víctor Lafeté. Víctor Lafeté. Bueno, humbelo, bueno. Opo Montero. Opo Montero, ya lo ve, y todo eso, ¿no? Uuuh, ya lo creo. Pero la Columbia, Matanza, es una... Es una expresión de una peculiaridad muy... Muy extraordinaria, de hecho. Sí, sí. Efectivamente, la Columbia es una rumba de carácter rural y se localiza principalmente en la provincia de Matanza. En sus cantos no siempre emplean el idioma español. Se ejecuta por un solo bailarín. Es un virtuoso que acentúa sus pasillos y movimientos al ritmo del tambor quinto. Sus bailes recuerdan la fogosidad y destreza del guerrero. Su antecedente religioso seguramente era la expresión ritual frente a la presencia inminente del enemigo. Veamos esta Columbia interpretada por un viejo de más de 70 años de edad. cors來了. Es un solo es un segundo ундrapeña. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!